Trayendo un nuevo juego para el canal, en donde este se llama Stink Warrior, más bien siendo como un Dragon Ball pero en Stickman, esos monitos hermosos preciosos que se hacían. Bueno, aquí tenemos el menú principal, tenemos los héroes, que son todos estos, me falta uno poderlo desbloquear, pero los demás ya los desbloqueé pasando los 4 días que estuve jugándolo, está muy entretenido. Aquí están los modos de juego, el modo historia, versus, torneo y entrenamiento, vamos a dar un versus para ver como es y nos vemos más adelante. Tenemos varios skins, bueno en este caso de personajes de todos los de Naruto, algunos de Dragon Ball, bueno casi la mayoría se fue Dragon Ball, pero algunos son varios de Sticks, de... ¿qué se llama? De Naruto, tenemos a Naruto normal, a Ruto, que aquí, se les cambió los nombres para el copyright, tenemos todas las transformaciones de casi todos y empezamos, básico, por así, tenemos este, empezamos con este, pero tenemos que cargar el Ki para este personaje, así en todas las variables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, dale like, compartir con tus amigos, 10 likes para un nuevo juego del canal, así que nos vemos.